El Instituto Tecnológico Nacional entregó certificados a personas ciegas que concluyeron con éxito el curso de formación en administración de pequeños negocios y elaboración de canastas de perfil plástico. Javier Zúñiga, director de la Dirección Técnica Metodológica, aseguró que este curso tiene como objetivo fortalecer las capacidades a personas con discapacidad para el emprendimiento sostenible y poder generar ingresos a nivel de familia y comunidad. Hoy estamos trabajando y certificando a 18 compañeros y compañeras que han estado en administración de pequeños cursos, de administración de pequeños negocios y elaboración de canastas con perfil plástico para dinamizar la economía y la satisfacción también de las personas con discapacidad. La fortaleza de estos cursos fue la enseñanza de herramientas técnicas para poder administrar sus pequeños negocios. El Estado y el Estado se han puesto las pilas para que ellos ahorita están trabajando con la persona con discapacidad y está excelente, está bien. He aprendido mucho, he aprendido mucho a tener nuevos conocimientos y como yo pues siempre he trabajado en mis negocios. En los 45 centros tecnológicos del país junto con las asociaciones se están desarrollando este tipo de cursos como parte de un proceso evaluativo. Amanda Pérez, Crónica TN8.